La entrevista Mire, en ECOCards, además de tener todos sus datos de presentación, porque es más que tarjetas digitales, tiene usted su empresa, es decir, puede usted promocionar sus marcas personales, sus marcas comerciales, puede usted vender, puede usted comprar, tener acceso a las herramientas de comercio electrónico más seguras y prestigiosas del mundo, sin cobro extra por la intermediación. Administrar todas sus redes sociales, cuán importante para una empresa eso hoy en día, pero además, acceso a métricas y mucho más. Mira, ECOCards. Estás buscando una forma innovadora de impulsar tu marca personal o negocio. Te presento ECOCards, la solución definitiva para llevar tu presencia en línea al siguiente nivel. ¿Quieres vender productos? Es fácil con ECOCards. Con ECOCards puedes también tomar decisiones informadas sobre tus clientes porque proporciona analíticas. No esperes más. Crea tu ECOCards y comprueba por ti mismo todos sus beneficios. ECOCards. Más que tarjetas digitales. ¿Y qué tal si te regaló los 5 segundos para que fotografíes el código QR y accedas al 20% de descuento que yo mismo soy quien te lo regala? Miguel contigo te lo regala, 20% de descuento. Aquí va la primera, aquí va la segunda, aquí va el tercer segundo. Escanee, crea la tuya, tu tarjeta, ECOCards, la cuarta y la quinta. Aprovechalo. Tu empresa digital. Yo tengo mi empresa digital, ECOCards. No te la pierdas. Vamos de inmediato, amigas y amigos, al diario tal cual. Venga, al diario tal cual. En pantalla. Les he hablado durante esta noche en varias oportunidades de lo que he considerado como la noche de los cuchillos largos. Y yo no sé dónde carrizo, dejé yo mis textos. Pero bueno, aquí los vamos a tener. Bien, a varios estados llegó la furia bolivariana y vandalizó sede de Partido Ciudad de NG. Aquí colocan un partido, la sede de un partido de Nuevo Tiempo. Aquí está. El término furia bolivariana se acuñó por primera vez en el año 2020. Lo recuerdan por el mandatario Nicolás Maduro al inicio de la cuarentena por el COVID-19. Sí, señores. Entonces las casas de varios diputados de la Asamblea Nacional fueron vandalizadas por supuestos adeptos al oficialismo. ¿Lo recuerdan? En esta oportunidad varias casas, varias sedes de 20 de Venezuela, de Primero Justicia, ahí tienen una de un nuevo tiempo, en distintos estados del país, fueron vandalizadas. Y fue lo primero que se conoció este 23 de enero en la mañana, fue lo primero que se conoció. La mañana del 23 de enero, usuarios en redes sociales denunciaban que en varios estados del país amanecieron vandalizadas algunas sedes de partidos políticos con la frase, ahí decía, furia bolivariana activa, furia bolivariana activa. Eso, muy bien. Amedréntense, aterrorícense, que al estilo nazi los estamos marcando como los nazis marcaban a los judíos, ¿no? Para que sepan, aquí están. ¿Por qué es que ustedes saben previo a esto cuál ha sido la prédica del régimen? Ha sido esa que le escuchamos a Diosdado Cabello desde el Estado Táchira. Sabemos dónde están, dónde viven, allá les vamos a llegar, no vamos a esperar que lleguen los marines, nosotros vamos para allá. Y esto es azuzar a la violencia, venga, azuzar a la violencia, cuando menos. Actos se han dado, hasta decir basta. Noche de cuchillos largos, independientemente de la hora a la cual estemos refiriendo los ataques que ya comenzaron a registrarse en esta época, secuestros varios que luego fueron denunciados, ¿no? Venezolanos en estados como Amazonas, Mérida, Bolívar, Táchira, Monagas y Vargas reportaron daños en las fachadas de las sedes de partidos políticos como Primero Justicia, ya les había dicho, Un Nuevo Tiempo y 20 Venezuela, al igual que en otros edificios como la sede de Fundaredes en Táchira, la ONG que lidera nuestro querido amigo el profesor Javier Tarazona, quien es uno de los presos políticos por profesionalmente inventariar sesión de territorio, solicitar investigaciones sobre vínculos de grandes personajes de la mal llamada Revolución Bolivariana con las narcoguerrías del Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué es lo que dice ahí? Molitito, motitito, fuerza furia bolivariana motitito. Y allá lo otro, ¿qué es lo que dice? El clic en el de la derecha, no, ni se lee, pero bueno, ahí fueron, ahí fueron rayando por todos lados, ¿no? Hubo, amigas y amigos, secuestro de coordinadores regionales de 20 Venezuela. En la cuenta de Gabriel Bastidas daban cuenta lo que a la postre denunciaba la comunidad internacional en un llamado de alerta, María Corina Machado. Vamos a la cuenta de Gabriel Bastidas, ¿no? Periodista venezolano que está en Argentina. Nos daba a conocer, como otras cuentas lo hicieron otros medios de comunicación, por registro de una cámara de seguridad, cómo fue que secuestraron a Juan Freitas, que es el coordinador de la campaña de María Corina Machado en el Estado Vargas. Igual como secuestraban los grupos de tarea de las dictaduras militares en los años 70 y 80, dice Gabriel Bastidas, ocurrió lo que ocurrió. Vamos a verlo a full pantalla. Esto es cámara de seguridad, no tiene audio, pero vamos a verlo. Dale. Listo. Al estilo de los grupos, oigan ustedes delincuenciales, al estilo de las mafias, carros atravesados, lo interceptan, lo secuestran, se lo llevan. Lo mismo ocurrió, entiendo, con Camacaro, casi se apellida, el coordinador de 20 Venezuela en Yaracuy, esto fue en Vargas. Y lo mismo intentaron hacer con un dirigente en el Estado Bolívar. Vamos a verlo. En el Estado Bolívar, adelante. Por favor, la cuenta es de Américo de Gracia. Américo de Gracia, dice, irrumpe violentamente en la sede del Colegio de Ingenieros la furia madurista. Y agreden a Douglas Rodríguez, jefe de 20 Venezuela. Se lo iban a secuestrar, pero fue liberado Douglas por la gente, sus compañeros que lo salvaron del rapto. Escuchemos esto, esto sí tiene audio, adelante. María Corina Machado una vez había llegado a su comando de campaña, la Quinta Bejucal, en Altamira, pues se dirigió a los medios de comunicación allí presentes y entonces pronunció este llamado de alerta internacional, porque qué clase de campaña es esa, qué clase de respeto al acuerdo de Barbados es ese para un periodo electoral en Venezuela. Adelante. Una alerta internacional a todos los actores de la comunidad internacional que hablan de elecciones limpias y libres en Venezuela para garantizar una transición en nuestro país. A esta hora que estamos hablando, en las últimas 24 horas, ya son dos coordinadores, jefes de comando en los estados que han sido secuestrados, que están desaparecidos por parte del régimen y otros tres coordinadores que están siendo perseguidos, nuestros jefes de comando. A todos los que hablan de unas elecciones en Venezuela, yo les pregunto cómo se hace una campaña si te llevan a tu gente secuestrada y desaparecida. Hace cuatro días, Nicolás Maduro anunció que activaba el plan Furia Bolivariana. Esta madrugada amanecieron las sedes de nuestros comandos de campaña, vandalizados, ustedes acaban de ver aquí, en esta sede, cómo aparecieron rayados también, cómo además han amedrentado a las personas que hemos contratado o que facilitan el transporte de algunas personas y de algunos equipos. Y tenemos información de que algunos, incluso de ellos, han sido también detenidos. Stop. Por lo tanto... Stop. Suficiente. Llamado de alerta internacional. Ya Estados Unidos expresó la preocupación. Es justo esperar que quien ha promovido también la idea de una salida electoral pacífica, transparente y competitiva, por ejemplo, el presidente de Colombia, a quien el presidente de Chile iba a convocar, igual que iba a convocar al presidente Lula de Brasil, para que le apoyaran en esto, comiencen a manifestarse. Porque no puede ser que a la hora de la verdad hablen mucho de elecciones y se permanezcan como la canción de Shakira. ¿Cómo era? Ciego, sordo, mudo. Tienen que hacerse sentir. Como ya comenzó a expresar preocupación, la Casa Blanca a través del Departamento de Estado y la Subsecretaría para el Hemisferio Occidental, en la persona de Brian Nichols. Esto continúa. Al regreso de la pausa, el remache de la entrevista, Padrino López. Le dieron, pero hasta por el cielo de la boca, ya venimos. La entrevista La entrevista